Hola, ¿qué tal? Estamos con Víctor Gajardo, jefe regional de fondos multiactivos de Sudinvestment. ¿Qué tal, Víctor? Hola, bien. Quisiera preguntarte, ¿cómo observas el panorama de los fondos accionarios LATAM considerando las recientes caídas de las bolsas en Estados Unidos y en Europa? Dentro de un contexto de alza de tasas americanas que han influenciado negativamente tanto las bolsas de Estados Unidos, Europa y nuestra región, y una América Latina con una política monetaria más avanzada que en el mundo desarrollado, existen muchas oportunidades en los fondos accionarios en Latinoamérica. Es en ese contexto que, sumado a que nosotros estamos esperando que las tasas americanas lleguen a su máximo dentro de los próximos meses y que Estados Unidos y el mundo no entren en recesión en el corto y mediano plazo, creemos que las compañías de la región deben verse beneficiadas. No solo de una reducción gradual del costo de financiamiento de las empresas o de la ampliación de márgenes netos y mejora de utilidades por acción, sino también por poder retomar los planes de inversión y crecimiento en condiciones financieras y económicas más favorables. Por último, cabe mencionar que las valorizaciones actuales en general son atractivas. Si bien los múltiplos no suelen ser predictores de retornos de corto plazo, los muy bajos niveles actuales, difíciles de encontrar la verdad en la historia reciente, sí constituyen puntos de entrada interesantes para los inversionistas de largo plazo. Solo a modo de referencia, en Latinoamérica hoy transa a 8,5 veces P.E. forward versus un promedio superior a 12 veces de los últimos 10 años. ¿Y qué países tienen mayor ponderación en su cartera y por qué? Bueno, nuestras preferencias relativas a la región por Roden son México, Chile, Colombia, Brasil y Perú. En México hemos visto una revisión alcista sustancial de las proyecciones de crecimiento económico para este año, con una actividad que continúa robusta, sustentada en inversión y consumo, a medida que la confianza en los consumidores ha mejorado sustancialmente durante los últimos 12 meses. Adicionalmente, la marca Conexión Comercial de Estados Unidos, que ha incrementado en el último tiempo, debido a que este país ha intentado independizarse o depender menos desde China, pone al equity mexicano en una posición privilegiada frente al resto de la región. En el caso de Chile, nuestra convicción proviene de una mejora en la actividad económica, donde consideramos que el punto de inflexión para el crecimiento ya ocurrió, donde esperamos una recuperación importante de crecimiento económico para el próximo año. Adicionalmente, esto se suma a un aumento en la probabilidad de que se apruebe la nueva Constitución, lo que permitiría cerrar el capítulo y dar mayor estabilidad política al país. Finalmente, las valorizaciones se ven muy atractivas con respecto a su propia historia y con respecto al resto de los países de la región. Por el lado de Colombia, si bien el entorno macroeconómico ha mejorado recientemente y las valorizaciones se encuentran atractivas, no vemos catalizadores de corto plazo que lleven a generar ganancias materiales por encima del resto de los países. Para el caso de Brasil, mantenemos cautela, dado el entorno externo principalmente. Adicionalmente, desde una vigorosa expansión post-pandémica, un ligero enfriamiento de la actividad se espera para el siguiente año en un contexto donde las valorizaciones, digamos, no son las mejores en términos relativos. Y finalmente, en Perú mantenemos una postura cauta, dada la actividad económica que continúa mostrando señales de debilidad, junto a las proyecciones de crecimiento que se han revisado a la baja durante este y el próximo año. Todo esto en un contexto donde, si bien la política monetaria ha empezado a reaccionar a esta realidad, con recortes en las últimas dos reuniones por parte del Banco Central, creemos que el menor dinamismo económico pesará más sobre el desempeño de la bolsa local. Víctor, ¿y cómo deberían terminar los mercados en 2023? Recientemente, la región ha enfrentado presiones por dos fuentes de escenas puntuales larvas. En primer lugar, la Reserva Federal de Estados Unidos ha evidenciado que las tasas se mantendrán más altas por más tiempo, con la consecuente salida de flujos de los fondos accionarios latinoamericanos y la depreciación de las monedas de estos países. En segundo lugar, el estallido y conflicto en la franja de Gaza ha incrementado la percepción de riesgo entre los inversionistas. Es en ese contexto, y de cara, por supuesto, hacia el futuro, creemos que estas dos presiones van a ser transitorias y que el mercado comenzará pronto a anticipar un mejor desempeño de las economías locales, que debiese traducirse en mejores resultados de las compañías listadas, particularmente de las que se encuentran en niveles atractivos de entrada. Adicionalmente, creemos que la eventual estabilización de las tasas de interés en el mundo desarrollado llevará a los inversionistas globales a buscar mejores entornos en los mercados emergentes, tal como ocurrió en el pasado. En todo caso, es importante recalcar, por supuesto, los riesgos presentes, tales como las posibles presiones inflacionarias transitorias que ralenticen el ritmo de recorte de tasas y la incertidumbre política o regulatoria que enfrentamos en la región de forma frecuente con elecciones generales en algunos países, así como reformas constitucionales o legales en otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.